Hoy vinimos a un restaurante japonés Bueno por acá todas las cositas de la comida japonesa Bueno bueno Estamos en el restaurante ¿Cómo se llama Simo? Creo que se llama Yami o así Pura comida japonesa Muy bueno Acabamos de terminar de comer en un restaurante japonés 10 de 10 ¿Qué opinan de la comida ustedes? 10 de 10 10 de 10 Muy bien 10 de 10 Bueno ya que estamos en el aeropuerto de Barcelona Rumbo a Colombia Barcelona Madrid Luego Madrid Medellín Ya les muestro el aeropuerto Aquí me llaman las maletas Vean acá Nicole La tía Las del aeropuerto de Barcelona Estamos en el vuelo Madrid Barcelona En el aeropuerto de Barcelona Están los parques El aeropuerto de Barcelona Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos en Madrid Bueno ya aterrizamos en el aeropuerto de Madrid Parajas y caminando hacia la otra terminal para ir ya rumbo a Medellín Gracias por ver el video Gracias por ver el video